Se enfrentaron violentamente y el resultado de esto fueron siete muertos y cuatro heridos. El hecho se registró en la provincia de Carabelí, en Arequipa. Los mineros artesanales de las empresas Atico Calpa y Calpa Renace se disfrutaron los terrenos de un sector conocido como Guanaquita, del distrito de Atico. Al lugar del conflicto llegó la policía que detuvo a 32 personas e incautaron dos fusiles con mira telescópica, dos pistolas, cacerinas abastecidas y chalecos antibalas. En tanto, los heridos fueron llevados al hospital de Carabelí y los detenidos a la comisaría del sector, a donde llegó un grupo de personas para protestar exigiendo su liberación. Del mismo modo, otro grupo llegó al frontis de la Corte Superior de Justicia de Carabelí exigiendo la presencia de un fiscal. Cabe precisar que esta no es la primera vez que ambos grupos se enfrascan en violentos enfrentamientos con consecuencias fatales. Los trabajadores de estas mineras artesanales se disputan terrenos y se acusan de una invasión. Terrible. Siete muertos registró esto en Arequipa y nosotros vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Juan Guillermo Mamani que a esta hora de la mañana nos da mayores detalles de lo que ocurrió. Juan Guillermo, adelante. ¿Cómo están compañeras en estudios? Bueno, al día de hoy la policía ha tenido a 31 personas que están involucradas en esta masacre que ha ocurrido en el distrito de Atico en la provincia de Carabelí. Estos 31 detenidos han recibido el día de ayer, en todo caso, la detención preliminar de 10 días ordenado por el Poder Judicial en Arequipa y durante este espacio de tiempo se van a realizar las investigaciones para determinar las responsabilidades de estas siete muertes y bueno, ya ha ascendido ya a cinco heridos las personas, todas ellas producto de bala durante estos enfrentamientos que no solamente se registraron estos días durante esta semana, sino llevan ya cerca de cinco meses que hasta el momento ni el gobierno regional ni tampoco el gobierno central han dado una solución para que se ponga fin a estos enfrentamientos en esta zona minera, en el distrito de Atico. Pamela, Claudia. Ese es el punto más importante, la ausencia de las autoridades frente a un conflicto que se registra hace varios días, pero ¿qué dicen las autoridades locales, Juan Guillermo? El gobierno regional, a través de la Gerencia Regional de Energía y Minas, ellos han señalado de que sería el ministerio correspondiente quien tendría que dar una solución al respecto, se involucra directamente a la minera Intigol, quien sería propietaria de esta concesionaria en este sector y estas dos mineras artesanales son las que se disputan en este pequeño sector para poder explotar lo que es el mineral de oro en la provincia de Carabelí. El gobierno regional prácticamente se ha lavado las manos, está dando en todo caso al gobierno central a que dé una pronta solución a este problema. Por lo pronto, tanto el Ministerio Público como la policía están interviniendo en el lugar, continúan todavía en la zona para el resguardo correspondiente, puesto de que en estos lugares no solamente hay mineros, sino también hay familias enteras que llevan denunciando durante varias semanas estos actos delictivos que han ocurrido ahora en esta última semana y que han terminado con la vida de siete personas. Te agradecemos los detalles y hacemos el llamado, por supuesto. Son siete las personas que han fallecido en una situación bastante complicada desde Arequipa y esperemos que finalmente se haga presente el Ejecutivo a entablar una mesa de diálogo. Gracias, Juan Guillermo, por la información a esta hora de la mañana.